Tu metabolismo parece estar en cámara lenta. Convence a tu cuerpo a quemar calorías más eficientemente sin requerir de sesiones diarias de spinning. U horas levantando pesas. Tal vez agregando un ingrediente a tu dieta diaria, puedes hacer que tu metabolismo se acelere en poco tiempo. Y eso está comprobado por la ciencia. Mira algunas maneras de cómo hacerlo. 1. Bebe agua antes de comer. Dos vasos de agua antes de cada comida ayuda a que en una dieta se pueda perder un promedio de 8 kilos, 2 libras más que aquellos que no beben agua, durante 3 meses. La buena hidratación durante todo el día también acelera la máquina metabólica. La investigación muestra que mantenerse hidratado ayuda a tener un sentido de la energía. 1. Intenta beber la mitad de tu peso corporal en onzas de líquido. Una persona de 68 kilos debe tomar 2,2 litros de agua por día. 2. Consume proteína de suero en forma de vitamina. Cuando estás mezclando frutas, hielo y otros ingredientes en una licuadora, aprovecha poner otro artículo que acelerará tu metabolismo. Proteína de suero. Muchos son los que aseguran que la proteína ayuda en aumentar la quema de calorías y debido a que usa las grasas, ayuda al cuerpo a mantenerte en una forma magra en tu masa corporal, por igual es recomendado ayudar al cerebro a sentirse saciado. Todas las clases de proteína aceleran el metabolismo para tener un efecto termogénico, es decir, ayuda a tu cuerpo a producir más calor y por lo tanto, quemas más calorías. La proteína de suero es probablemente más eficaz que la obtenida a base de carne. 3. Elige verduras y frutas orgánicas. En el supermercado, pasa por el pasillo de productos orgánicos. Los pesticidas lo encontramos convencionalmente en la producción de frutas y verduras, llamados obesogéneos, están responsabilizados en ralentizar el metabolismo y llevan a algunas personas a adquirir peso. Algunas de las más importantes causas en la resistencia a la pérdida de peso es la toxicidad. Obtén bienes orgánicos siempre que sea posible y elige los cortes más limpios de la carne y de mejor calidad. 4. Un bocado a la vez. Aunque no hay ninguna relación directa con el metabolismo, comer demasiado rápido aumenta las probabilidades de que comamos en exceso, incluso entre las mujeres que no hacen dieta, la reducción del estrés puede evitar la ganancia de peso. Se demora aproximadamente unos 20 minutos para que la hormona llamada colesistoquinina estimule al cerebro en parar de comer. Cuando consumes una hamburguesa con papas, no permites dar tiempo de llevar el mensaje al cerebro y terminas comiendo más de la cuenta. Por igual, el ingerir deprisa aumenta los niveles de insulina, una hormona vinculada a la acumulación de grasa. Tan importante como comer bien es comer más lentamente y ser conscientes de la ley de alimentación. 5. Desconéctate de los dispositivos como el teléfono. La exposición a la luz azul emitida por computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas inmediatamente antes y después de la cena acrecienta el hambre y tuvo impacto en el metabolismo de la glucosa. Los autores no están seguros de por qué esta relación y dicen que es necesario seguir la investigación, pero aún así se establece la relación que existe entre la luz azulada y la falta de apetito. Otras investigaciones indican que evitar las distracciones durante las comidas ayuda a controlar los tamaños de las porciones.